Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogo del Montonero. Bueno, el día de ayer, como todos sabemos, como ya lo hemos dicho, el Congreso aprobó la reforma constitucional que recorta el periodo del Ejecutivo y del Legislativo y que establece elecciones generales para abril del dos mil veinticuatro. En ese sentido, en esa fecha se desarrollarán las elecciones y para junio del dos mil veinticuatro de ese año se producirá el relevo constitucional. ¿Qué tiene esto que ver con la crisis, el bloqueo del país en términos institucionales que hemos sufrido durante este año y medio? ¿Qué tiene que ver en el sentido si esto va a solucionar o no? La situación que se ha generado en el país durante este año y medio en que el gobierno de Pedro Castillo, antes que gobernar, se dedicó a destinar los recursos nacionales, los recursos fiscales, para desarrollar una insurrección en contra de la Constitución, en contra del Estado de Derecho, y que en la en los días previos a la violencia, buscaban no solamente quebrar el Estado de Derecho, sino el propio Estado como tal, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿De qué manera? ¿Qué escenarios permiten esta inicial decisión del Congreso que deberá ser ratificado en otra legislatura? Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a la ex congresista Rosa María Bartra, reconocida abogada y observadora permanente de la situación política en el país, a quien le decimos buenas tardes y muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, señora Bartra. Muchas gracias, Díctor Andrés, y muchas gracias al montonero por la diferencia. A tu disposición. Bueno, quisiera preguntarle, el adelanto general de elecciones, tal como ha sido establecido, ¿resuelve la crisis política? ¿Qué cree usted? Yo creo que en el mejor de los casos alivia temporalmente la crisis social. No sé si la crisis política pueda ser remediada en el corto plazo. Creo que ese es un propósito más bien de mediano y largo plazo y de muchos actores. En ese sentido, si la pregunta está encerrada, ¿resuelve la crisis política? No, no la resuelve. En todo caso, alivia, insisto, la crisis social, las revueltas, las protestas ciudadanas pueden transitoriamente ser calmadas, pero estamos en un escenario de crisis institucional y de crisis política muy severo que requiere, como toda crisis severa, medidas mucho más profundas. Porque, digamos, continuando con su reflexión, uno siente que estas minorías o estas vanguardias organizadas que, bueno, paralizaron las vías nacionales, atacaron aeropuertos, atentaron contra el sistema energético del país, son actos de una guerra conversional, ¿no es cierto? Uno siente que estos actos de estas minorías tienen un objetivo, incluso los temas de renuncia de la Presidente, el adelanto general de elecciones, o el cierre del Congreso, no son sino mecanismos para llegar a una propuesta penal, la Asamblea Constituyente. Entonces, hemos visto que en la discusión del adelanto general de elecciones, estos sectores de izquierda, los sectores comunistas, muchos de ellos no han votado por el adelanto general de elecciones con el argumento de la Asamblea Constituyente. En ese sentido, parece que va a haber muy poco efecto, se podría decir, con esta decisión de adelantar a las elecciones, ¿cree usted? A ver, lo que pasa es que ahí tenemos dos aspectos para analizar. El primero tiene que ver con la discusión que hemos visto el día de ayer con respecto al adelanto de elecciones. Se movía en dos bifurcaciones. Una, de los que pedían la Asamblea Constituyente y que se han mantenido en sus trece hasta el final, un grupo pequeño en realidad, y otro grupo que pedía reformas constitucionales de fondo, del sistema electoral, del sistema político. Creo que ambas corrientes están defendiendo aquello en lo que creen. De hecho, este grupo minoritario que pide una Asamblea Constituyente llegó al poder con ese mensaje, pidiendo una Asamblea Constituyente. Por lo tanto, siendo que el Congreso es la representación nacional, válidamente ellos están luchando por aquello mediante, luchando por el mensaje mediante el cual llegaron al Congreso de la República. Y el otro grupo que pedía más bien un tiempo prudencial para poder hacer reformas de fondo, también, cada sector en su espacio. Sin embargo, estos dos reclamos del Congreso de la República reformas versus Asamblea Constituyente, en realidad no son diferentes. ¿Por qué? Porque si bien una Asamblea Constituyente puede sonar escalofriante por la connotación internacional que tiene y por ser parte de la agenda que se ha movido en Latinoamérica, en los países hermanos que ahora viven una crisis generada por pedidos de este tipo. También es verdad que quienes están sugiriendo reformas de fondo, políticas y electorales, también están pidiendo reformas constitucionales. Entonces, al final, los dos se resumen en reformas constitucionales. O de la Constitución mediante una Asamblea Constituyente, o de gran parte de la Constitución. La diferencia con una Constitución. Claro. O de gran parte de la Constitución para implementar las reformas que están pidiendo. Ambos finalmente coinciden en que estamos en un momento constituyente. Permítame ahí una precisión. Una reforma constitucional no necesariamente implica un momento constituyente. El momento constituyente es en el cual se instala una Asamblea que concentra todo, pero todo el poder del Estado. En ese momento en que se instala una Asamblea Constituyente, todos los poderes políticos, institucionales, todos los sistemas de propiedad, los ahorros de la gente, los, la propiedad de las empresas se vuelven líquidas. Depende de eso sin representante. Mire usted, por ejemplo, una Asamblea Constituyente puede acordar que la propiedad tiene un contenido social y la propiedad del sistema de minería desapareció con ese solo acto. Eso es una constituyente. Una constituyente puede acordar que el sistema judicial se va a basar en la elección popular de jueces. Y en ese momento el poder judicial ha desaparecido. Yo creo que ahí hay una diferencia entre una Asamblea Constituyente y lo que se llama una reforma constitucional. Entiendo, me parece entender de su reflexión que usted no cree que sea posible desarrollar un proceso de reforma constitucional en el país. En camino a las elecciones. A ver, lo que el análisis no solamente es de aquello que el país necesita y aquello que necesita el sistema político para poder funcionar y llegar a una elección, digamos, en mejores condiciones. He sido dos veces presidenta de la Comisión de Constitución en momentos en los cuales se plantearon reformas absolutamente lesivas para el sistema político y el sistema electoral. Y en medio de una gran presión ciudadana, exacerbada por toda la maquinaria discarrista. Entonces, digamos, más o menos por la experiencia que tengo, propia, directa, le puedo decir lo difícil que es alcanzar consensos en el Congreso de la República. Y una reforma constitucional de fondo requiere por lo menos 87 votos. Realmente, realmente este Congreso tiene la calma suficiente, la reflexión suficiente, la autoridad suficiente, la legitimidad suficiente para poder impulsar reformas constitucionales de fondo. Por ejemplo, pongo la bicameralidad. La restitución de la bicameralidad significa reformar más de 60 artículos de la Constitución. ¿Cómo justificamos la reforma de 60 artículos de la Constitución si al mismo tiempo decimos que no debemos reformar la Constitución? Entonces, hay una disonancia que el pueblo, el pueblo finalmente a quien nos debemos, no entiende. Y al no entender, entonces puede ser este pueblo postergado, este pueblo que siente que el Estado no le atiende, este pueblo que ha sido influenciado por un por lo menos un par de décadas para tener la reacción inflamada que tiene ahora, este pueblo que ha sufrido pandemia, que sufre pobreza, que sufre informalidad, que sufre persecución, etcétera, no entiende este tipo de cosas y se reduce a este grupo de personas, lo que quieren es perpetuarse en el poder para seguir haciendo uso de una mala Constitución que nos ha empobrecido. Entonces, ¿cómo vences ese razonamiento colectivo que se termina transformando en una protesta y una protesta legítima? ¿No? Entonces, creo que debemos también analizar bien cuál es el escenario que se está viviendo para plantear una reforma, sea cual fuese esa. Usted tiene ya una experiencia acumulada en el Parlamento, ha vivido momentos cruciales que tienen que ver con el destino de la República en los últimos treinta años. Apelando a esa experiencia, yo le pregunto, ¿usted no cree que es posible, por ejemplo, derogar esta prohibición de la reelección de los parlamentarios? Por ejemplo, ¿no? Que sería muy importante, sería, sería impopular probablemente, no sería popular, pero yo no, yo creo que si los políticos empiezan a tenerle a lo que es impopular, simplemente el populismo, los totalitarismos y a ganar. Ahora, pero déjeme culminar, esa sería una idea, por ejemplo, no podría ser posible avanzar en eso, la otra idea, cambiar un poco el sistema electoral. Quizá usted tenga razón en lo del Senado, ¿no? Es una, es una opción demasiado ambiciosa, pero ese tipo de cosas, porque lo que uno siente que si hay elecciones en los cambios, digamos, este, van a ver, vamos a vivir el mismo escenario institucional y político de las elecciones pasadas. No vamos a hacer nada por intentar cambiar las cosas. A ver, nuevamente, centrándome estrictamente en su pregunta, con respecto a la reelección y el tema de hacer reformas, de impulsar y aprobar reformas, independientemente de la popularidad. Víctor Andrés, estamos hablando de uno de los congresos más populistas que hemos visto en la historia. ¿Cómo le podemos a uno, cómo le pedimos a uno de los congresos más populistas que ha tenido la historia que reflexione y que haga una reforma que vaya en contra del reclamo popular? Ese es un razonamiento bastante doméstico, rústico. Pero vamos a un análisis más profesional. ¿Qué resuelve la no reelección en este momento? Que este colectivo de representantes pueda reelegirse, eso puede realmente tener un impacto positivo en la composición del siguiente congreso, que este congreso que está ahora pueda conformar el siguiente que va a entrar. ¿Nos va a resolver un problema de representación, de legitimidad, de preparación o de experiencia? No lo sé. ¿Por qué impulsar la reelección en este momento solamente sería útil en términos prácticos si es que este congreso va a poder estar en el siguiente congreso? ¿Va a poder formar parte de la siguiente asamblea? No, finalmente se reeligen los congresistas que han hecho mejor trabajo, ¿no? Y bueno, la idea pues es cortar este especie de permanente refundación. Por supuesto, pero esa reforma, por ejemplo, como la bicameralidad, como otras reformas, me parecen súper importantes, pero debe impulsarlas ya a un nuevo congreso, en un nuevo escenario social. En este momento, con la convulsión que se vive, con la fragilidad que tiene, y además con fecha decaducidad, es bastante complicado que este congreso pueda acometerse a la tarea de hacer reformas de fondos. No, mire el nivel del debate, mire los niveles a los cuales se han llevado, golpes, agresión física, insultos, no escuchamos un debate de ideas. Y esta polarización, reformas versus asamblea, ricos contra pobres, derecha contra izquierda, no ayuda a que se puedan generar los consensos necesarios que nos lleven a una reforma que pueda finalmente plasmarse en la práctica. Y por lo tanto creo que si hay fecha de caducidad de este congreso, que es abril del dos mil veinticuatro. Entonces, ¿qué las reformas son importantes en la saqueza del congreso? Lo que hay que recordar es que el día de hoy seguimos en democracia. Sí. O sea, el día de hoy seguimos en democracia es por varias razones, pero principalmente por este congreso. O sea, yo en todo caso invoco eso, es como parte de la conversación, porque los relatos que nos plantea un sector de los progresistas, de los comunistas, contra el congreso, es muy peligroso al final en cualquier desenlace, lo planteo con absoluta seriedad. Si el día de hoy estamos en democracia, solo se explica por la actuación de este congreso a pesar de todos sus problemas. Pero en fin, lo que yo le quiero preguntar es, aparte de estas reformas constitucionales que deberíamos, usted señala que no van a ser posibles por la fragmentación, por el escenario político. Pero aparte de estas reformas que algunos señalan que deberían desarrollarse, yo también creo que deberían desarrollarse, es una opinión mía. ¿Qué otras cosas deberían hacer los sectores que defienden el sistema democrático, la constitución, para evitar un escenario como el de dos mil dieciséis? Por ejemplo, le planteo una hipótesis. ¿Es posible pensar en una unidad de todos los sectores de la centro derecha para enfrentar las propuestas que van a venir del otro lado? ¿No? No creo que tenga mucha viabilidad electoral, pero de todas maneras, va a haber una representación del antisistema que tiene un tercio del país, seguramente, ¿no? Y vamos a, podría incluso presentarse un escenario dramático, de dos candidatos en una segunda vuelta. ¿Qué cree usted que deberíamos hacer las fuerzas que defienden la constitución para evitar estos escenarios, señora Barta? A ver, antes de entrar a la pregunta, yo también quisiera reivindicar el rol del Congreso en la defensa de la democracia. Sin embargo, cuando de relato se trata, para poder vencer un relato del otro lado, fantasioso, también hay que contar nuestro relato completo. Y gran parte del éxito que se ha tenido para mantener la democracia también está cimentado en los errores garrafales y en la conducta delictiva del gobierno, de Pedro Castillo y sus apetitos desbocados por no solamente el ejercicio del poder, sino también y sobre todo del dinero. Las fracturas que han tenido entre Perú Libre y las otras izquierdas, el hecho de que las izquierdas nunca se pongan de acuerdo, ha imposibilitado de que ellos puedan imponer alguna posibilidad de dictadura. Realmente Pedro Castillo debe haber sido el presidente más inepto, creo que supera a Vizcarra, que ha tenido la historia republicana, el más incapaz en todo caso, y además cuestionado por gravísimos actos de corrupción y ha tenido a un ministerio público que por encima de la constitución le formuló una denuncia constitucional por actos no previstos en 117. Entonces digamos que el conjuro a la dictadura, especialmente una dictadura comunista, es producto de una serie de factores en los cuales, que duda cabe, el Congreso de la República ha tenido un rol destacado. Sin embargo, no ha podido evitar la protesta, no ha podido evitar que vayamos a una elección anticipada, ni ha podido impulsar reformas de fondo. Y eso es básicamente, desde mi modesto análisis, producto de la altísima fragmentación del transfugismo institucionalizado y de la prácticamente nula participación de los partidos políticos a través de sus representantes. El representante cree que tiene derecho por sí mismo, por sí, para sí, y ante sí. Entonces eso impide los consensos. Y por ahí va, digamos, la observación que yo le hago a la posibilidad de alcanzar reformas con un Congreso con un número de bancadas histórico, y con un número de pases de un equipo histórico. Pero, digamos, ya su punto de vista al respecto está completamente claro, lo ha expresado con precisión, pero quiero preguntarle por lo otro, por la, por la, digamos, por el tema estrictamente político de la oposición, de la centro-derecha. ¿Qué se debería hacer para evitar un escenario como el que se presentó en 2021? ¿No es cierto? Hay la idea esta de formar una gran convergencia de los partidos con más claridad en la defensa de la constitución, el Estado de Derecho, el equilibrio de poder. ¿Qué piensa usted, señora Barta? O sea, ¿creen que eso es urgente y necesario, o, como sucede en el Congreso, la fragmentación, el ensimismamiento, el faccionalismo, no va, no van a permitir ver a estos sectores la amenaza que hay en este espacio de entesistema que puede tener un representante con mucha fuerza? A ver, en primer lugar, creo que el modelo político que nosotros tenemos en este momento ha llegado a su fin. Creo que el presidencialismo, como tal, lamentablemente ya no va más. Lo que nos ha ocurrido en los últimos años nos ha hecho ver la fragilidad del presidencialismo en el Perú. Ese presidencialismo atenuado, digamos, con un parlamentarismo en una especie híbrida que hemos tenido nosotros y que se ha mantenido por mucho tiempo y ya llegó a su fin. Estaba pensado para un gobierno presidencial fuerte y que además tenga mayoría en el Congreso. Eso desde el 2016 se ha roto y no creo que vaya a volver a repetirse. No creo que volvamos a tener un gobierno con mayoría parlamentaria. Entonces, el modelo ya entró en crisis y creo que debe entrarse a un debate bien de fondo para repensar el modelo. ¿Y por qué debemos repensar el modelo? Y ahí entro directamente a su pregunta. Debemos repensar el modelo porque hemos sido hasta ahora incapaces de generar coaliciones. Somos un país que se ha acostumbrado al caudillismo y en ese caudillismo, o que más bien, es un país de caudillistas, y en ese caudillismo ahora tenemos mini caudillismos, los dueños de los partidos, ¿no? Un caudillo y otro caudillo y otro caudillo y como todos son caudillos, son incapaces de ceder su espacio, su cuota, su fuerza, su número de congresistas, su bancada, en favor de todos. Entonces, en tanto se mantengan esos niveles de egocentrismo en los líderes de los partidos que actualmente están vigentes en el Perú, esa visión de una gran coalición pues es un sueño, una utopía, más que un sueño, una utopía. Entonces, creo que si entramos al debate de repensar el modelo político y empezamos a desarmar la estructura partidaria, la estructura política y hasta electoral de los sistemas caudillistas, vamos a obligar de alguna forma a una toma de decisiones colectiva, a una coalición, como la llama usted, que no va a ocurrir solamente por voluntad. Ahí tendríamos necesariamente que ir a reformas estructurales que obliguen a ponerse de acuerdo, que no les dejen otro camino más que los consensos. ¿Usted no cree que la experiencia de Castillo, la amenaza real de un régimen? Yo usando conceptos ideológicos lo llamo régimen soviético, ¿no? Pero de una dictadura totalitaria. La amenaza real, hemos visto una amenaza real. Es como si enfrente de nuestras casas viéramos una amenaza que atenta contra nuestra libertad, nuestras propiedades, en fin, eso es lo que hemos visto. ¿Usted no cree que eso va a influir en los movimientos de los centros de derecha para buscar un acuerdo? O sea, digamos, se van a imponer las lógicas personales, individuales, al final. Más o menos esa es la tesis que nos planteamos. Sé que desgraciadamente sueno pesimista e igual que antes advertía que se venía el comunismo, que se venía el socialismo, y nos ridiculizaban, y cuando decíamos Martín Vizcarra no solamente es un hombre inepto, sino corrupto y malo, y nos daban con palo, usted debe recordar muy bien toda esa etapa, y decíamos que se nos viene un Castro-Chavismo, e igualmente éramos caricaturizados. Ahora puede parecer no solamente inconveniente lo que diga, porque debería sumarme al sentimiento de formar una gran coalición, pero es que no es lo que yo veo al frente. Es más, estoy segura que si la elección se adelanta, se adelantara julio del dos mil veintitrés, tendríamos ahorita veinte candidatos de centro derecha, por lo menos, y los veinte creyéndose ser los únicos capaces de aglutinar, los únicos capaces de dirigir, los únicos limpios, los únicos... En fin, y ahora, en este punto yo quisiera poner por qué es que mi pesimismo va en este sentido. La señora Dina Boluarte ha sido militante de Perú Libre, militante de verdad, ella es una socialista de verdad, es una comunista de verdad, a diferencia de Pedro Castillo, que digamos que se acomodó a las circunstancias. Ella es la presidenta por sucesión constitucional en este momento, y yo veo a la centro derecha muy contenta. No los veo, este, preocuparse por la amenaza socialista, comunista, lo que se pueda venir. Es más... No, pero digamos, el impacto de la experiencia con Castillo. Yo me refiero a que... No sé muy bien cuál es la diferencia ideológica, programática, de pensamiento que tenga la señora Boluarte. La diferencia es que el ejército ha restablecido la ley y el orden en el Perú, con una capacidad que ha impresionado a América Latina, que incluso no ha habido en Chile, ni en Colombia, ni en ningún lugar. Sí, claro, pero que... Y saludo que haya sido así, le ha permitido, le ha dado salvoconducto a la señora Lilia paredes y al... Pero al mismo tiempo ha roto relaciones diplomáticas con el gobierno de México. Entonces, yo veo y... O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Está rompiendo relaciones o está facilitando una salida diplomática al otorgar un salvoconducto? Y estos dobles mensajes a mí sí me hacen pensar que debemos estar muy, muy atentos con respecto a cuál va a ser finalmente el futuro, ¿no? De acuerdo, doctora Bartra, le agradezco infinitamente por estas reflexiones, seguramente seguiremos conversando más adelante. Muy agradecido, muy agradecido por estas reflexiones, señora Bartra. Al contrario, Víctor Andrés, y de verdad estamos cerca de Navidad, que Dios nos bendiga a todos y además que le dé a la señora Boluarte luces para salir de su cuadro ideológico y entender que ahora es presidente de todos los peruanos y debe hacer las cosas bien. Muchas gracias por la oportunidad. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.